Tú fuiste el bebo en el principio, el unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. ¡Cuán hermoso es su nombre! ¡Cuán hermoso es su nombre! ¡El nombre de Jesús, mi Rey! ¡Cuán hermoso es su nombre! ¡Nadie se iguala a Él! ¡Cuán hermoso es su nombre! ¡No hay otro nombre! ¡Aplausos! Dejaste el cielo por salvarme, me viviste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es En el nombre de Jesús mi rey Majestuoso su nombre es Nada es igual a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Fluge el poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús mi rey Poderoso su nombre es Incomparable, incomparable Poderoso su nombre es Es la gloria Es la gloria Tuyo es el poder y autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús mi rey Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Incomparable ser Poderoso su nombre es Pero yo lo que inaccurate Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Porque no hay otro nombre es Este plugin con visiting Poderoso su nombre es Gracias.